Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK Hoy traigo un mazo que me ha mandado nuestro buen amigo Alejandro Hernán que siempre está estudiando el Magic Arena, analizando barajas y que por cierto acaba de llegar a Mítico hace muy poquito así que desde aquí mis felicitaciones y ahora me propone una baraja con la que dice que ha roto el juego ¿Os acordáis hace un par de meses cuando una mono roja de 13 tierras rompió el juego? porque el juego en Bestoguan te iba dando siempre las tierras que necesitabas y aunque llevase solamente 13 el mazo funcionaba que hubo bastante polémica y escándalo con el tema Bueno, pues ahora dice que ocurre lo mismo con la de 17 tierras, ¿vale? No voy a hacer decktags de la baraja porque ya hemos jugado muchas veces la mono roja y hemos hecho decktags de la baraja en varias ocasiones Os dejo, eso sí, en la descripción del vídeo, justo debajo, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena Vamos directamente a jugarlo y lo voy a jugar en Ranked Bestoguan para probarlo a ver si esto sigue funcionando como dice Alejandro y luego lo probaremos también en Bestoguan 3 porque dice que en Bestoguan 3 también ha notado que funciona, ¿vale? Vale, os voy a hacer un pequeño spoiler, os voy a hacer un pequeño adelanto ya lo he probado bastante y sí, funciona realmente, mejor de una partida Bestoguan, Ranked o no Ranked, da igual el mazo, aunque lleves solo 17 tierras, te da exactamente las tierras que necesitas, ¿vale? Siempre, o sea que va perfecto, digamos, va súper fluido y, ¿veis? Justo, 3 montañas, 4 hechizos es la distribución perfecta de tierras para este mazo o sea que está, esto, ya lo he jugado muchas veces, os lo digo, ¿vale? aquí en el vídeo vais a ver 2 o 3 partidas, o 4 pero he jugado a lo mejor 20 y es que se repite de forma sistemática este patrón vale, y también lo he jugado en Best of 3 y en Best of 3 me ha dado resultados parecidos, ¿eh? es cierto que funciona de cierta manera a mí por lo menos me ha funcionado a mí me ha funcionado de la siguiente manera en Best of 3 generalmente la primera partida sí, me da una mano de una tierra normalmente de cero tierras, de una tierra, dos tierras como mucho y tal porque se nota que es un mazo de 17 tierras pero, cuando hago Mulligan la segunda mano y en adelante son casi siempre manos perfectas la baza para ganar esta partida es la Chandra si no la puede matar ganaremos gracias a la Chandra qué pena no haber tenido, yo que sé un par de chispas y que estos entrasen bueno, que al menos uno de ellos entrasen con prisa, ¿no? os ha quedado en dos tierras tendrá un counter no suelen llevar demasiado Vince Beto me voy a guardar la Chandra en la mano a ver si se gira la podemos clavar es que es la clave de la partida, ¿vale? paga otras dos vidas a ver si le forzamos el absorber el intercambio y el absorber por una descarga de rayos efectivamente así se ha girado así que vía libre es cierto que esas dos vidillas las va a agradecer bastante ah, qué pena, ¿eh? perdemos este rayo de hechicero que habría estado bien pero vamos si no lleva desprecio de brasca que llevan una copia o dos copias o ninguna incluso sin desprecio de brasca no puede ganar esta Chandra antes de atacar merece la pena mirar con Chandra a ver qué sale, ¿no? bueno, lo vamos a jugar después no, lo voy a jugar ya porque así tiro ya el rayo de hechicero ¿otro absorber? vale, pues toma sí, me trae el rayo de hechicero porque así ya los corredores de la vaguitu ya pegan de dos y atacamos de nuevo con toro de hecho ahora mismo si se girase entero para el desprecio de brasca seguramente igualmente perdería la partida, ¿vale? para matar esta Chandra vamos a ver qué sale siempre merece la pena mirar qué sale antes de atacar y antes de hacer nada por si es algo que favorece tu jugada vale, mortificar pues le matamos vale, es partida bueno, la verdad es que ha sido contra una expert de control que en principio es buen pairing para esta versión del mazo sobre todo es buen pairing y se ha quedado atascado es cierto o sea que poco hay que contar árbol, robado, remóbal y eso pero poco hay que decir al respecto vamos a echarnos otra partida Ranked con la baraja a ver qué tal va la primera ha sido una apisonadora de hecho yo creo que aunque le hubiesen salido bien las cartas poca opción habría tenido por cierto momento patrocinado por Monster y bueno en esas estamos probando probando trucos para romper el juego yo sinceramente tampoco le veo mucho sentido a esto me explico en el fondo en el fondo qué más te da que lleve 13 tierras 20 o 25 si robas las que necesitas en cada momento de la partida esto no es buena idea pero lo voy a hacer porque necesitamos un poquito de chicha jugar tierra y después iluminar el escenario no es buena idea generalmente fui encima fatal voy a perder las dos cartas a lo mejor la idea es jugar el iluminar el escenario después o sea antes de jugar tierra ¿no? por si te sale una tierra con él vale esa tierra nos viene de lujo voy a perder las dos cartas os lo juro las dos voy a perder qué basura bueno las dos no pero casi y vuelvo a hacer la misma de antes porque si te salen dos montañas una de las dos no vas a poder jugarla bueno al menos sabemos que el siguiente turno no vamos a poder jugar las dos cartas eso sí hemos tenido suerte de que no le ha salido el caminante espesura para ganar vidas lo bueno es que vamos a poder matar a los dos bichos y atacar no sé si es mejor tirarle las chispas a la cabeza yo lo voy a ir es que fijaos tenemos nueve daños en mano voy a tirarse a la cabeza todo es que tenemos tantísimo daño en la mano que voy a ir a por su cabeza él tiene que darse mucha prisa para ganarnos la partida si ataca sí voy a bloquear porque si ataca significa que viene otro bloqueador detrás vale en este caso a lo mejor sí que nos merece la pena matar su bicho en este caso creo que sí que merece la pena porque si no no se queda el bicho y lo perdemos totalmente a ver cómo ataca si es que ataca vale ni ataca siquiera me voy a esperar voy a perder el turno voy a traer factor de riesgo factor de riesgo al final de su turno a ver si pilla cuatro y si pilla cuatro daños oh no me lo esperaba a ver cuánto removan ah sí sí dos secuestradores y un y un canelolvido not bad esperemos que no venga otra criatura detrás además me siento cómodo bloqueando o sea jugando un trasco portacadenas porque sé que voy a bloquear bien pilar a los cuatro supongo nos deja robar eso son buenas noticias para nosotros dicho le podemos matar a los dos bichos incluso si queremos lo que sí voy a hacer es matarle uno de ellos a lo mejor no no yo creo que no yo creo que voy a por su cabeza si es que es lo que digo si es que tenemos un buen bloqueador tenemos un bloqueador le quedan solamente siete vidas y el siguiente turno jugamos otro buen bloqueador la brasca me imagino que va a intentar ganar vidas con ella no estudio permanente o sea se queda esto pelado a uno así que con el trasco portacadenas lo matamos y sigue yendo por nuestras vidas quizás deberíamos ahora asegurar este siguiente turno y matarle estos bichos con el ensartar a los críticos ah bueno tenemos seis daños ya no nos llega el mana por uno voy a matarle uno de ellos como con uno solamente nos mata porque nos quedan seis vidas lo que sí voy a hacer es gastar esto y ahora ya en el siguiente turno se muere vale la Golgari no es tan buen peiling vale o sea bueno Golgari esta es una Sultai esta Sultai también estaba pensando una cosa si justo roba una Crasis y no salgan ahí un montón de vidas nos íbamos al hoyo también bueno depende de lo que robásemos tira abajo camioneta de espesura y deja la brasca también ha tenido un pelín de mala suerte que el pobre no no ha robado ni un solo hechizo de ganar vidas ni una Crasis bueno sí una brasca pero en lugar de usarla para ganar vidas la he usado para matarnos el bicho y bueno pues así está funcionando la baraja en ranked best of one vale mejor de una partida vamos a hacer la prueba como decía antes de best of three competitivo tradicional al mejor de tres partidas y un poco la sensación que he tenido es esa que os estaba comentando de la primera mano suele ser un mulligan de una tierra cero tierras dos tierras algo de ese estilo bueno dos tierras me la quedaría pero cuando haces mulligan a partir de ahí las manos son perfectas como estas de tres tierras tres hechizos y luego ya no robas más tierras prácticamente entonces se vuelve bastante óptimo así que como digo muchas gracias a Alejandro Hernán que siempre está colaborando siempre está colaborando con el canal siempre está mandándome mazos charlamos por mail en los comentarios de los vídeos etcétera etcétera veis lo que decía esta mano es que hay que quedarse una mano de dos tierras te la tienes que quedar veis no está mal 17 tierras o robas dos pero si te haces mulligan la siguiente mano es casi perfecta o sea que algo hay algo hay en el algoritmo de este de este formato ¿no? de noche o que no ¿dónde vas chaval? fanático flamígero me pasa mucho que cuando robas las cartas se desplazan y como yo soy un acelerado ya me lo dijo el otro día Juanmi de Magic Madrid como soy un acelerado voy más rápido de lo que pienso voy ya tenía la carta pinchada el turno antes ¿no? la que quería jugar y al desplazarse me cambia la que iba a pinchar o lo que sea tengo el cursor ya sobre la que voy a pinchar mejor dicho y cuando pinche me la han movido y por eso tenía el choque ya pinchado pobrecito si robamos tierra esto hay que bloquearlo yo creo nos mata a los dos pues venga que pase vamos a dejarle que pase yo creo que hacemos más daño a nosotros que él es una Mardu Aristocrats de esas tan chulas fijaos que tenemos seis daños extras para el siguiente turno lo malo es cuando este bicho muera o sea si muere este bicho es cuando nos pondremos en problemas porque nos matará todo o son los tres daños de golpe ¿no? sí, sí o sea cuando muere hace todo su daño a un objetivo vale no es repartido no sé por qué cuando no es bloqueado en el turno anterior es porque está es que nos mataba a los dos igualmente uh ahora sí que lo puede sacrificar con el virtuoso a lo mejor este bloqueo nos merece la pena aunque si atacamos dos y dos cuatro y uno cinco y tres seis le matamos vamos a dejarlo pasar si no tiene nada más le matamos vale pues no lo ha puesto fácil la mar de aristocrats es una baraja que está bien pero yo creo que no es suficientemente buena como para andar rankeando por ahí con ella esa es mi sensación vale ¿qué puede ser bueno contra la mar de aristocrats? cañonazo ardiente tibalt espiral de lava la verdad es que tibalt espiral de lava están bastante bien tiramos un montón de chispas el tresgo protagonista sí que todo es bueno contra ese mazo voy a quitar los factores de riesgo son un poco lentos la chandra la vamos a dejar que es una buena win condition si la partida se larga y cañonazo ardiente nada yo creo que vamos a meter tres espiral de lava para quitarnos sus bichos no he aplicado los estilos madre mía ¿me deja elegir funda? no ya no me deja elegir funda del mazo la temeraria no creo que sea buena no hemos visto que juegue hechizos que no sean criaturas de hecho casi todos son criaturas en ese mazo y bueno yo creo que con las chispitas normales más estas tres espirales de lava debería ser suficiente para matarlo todo vea vamos a ello bueno la primera partida ha sido bastante sencilla vamos a ver el tema lo que más me interesa de este vídeo no es las partidas si las ganamos o las perdemos o los jugamos bien o los jugamos mal lo que me interesa es esto ¿veis? mano de una tierra que es muy habitual cuando juego en best of three y mejor tres partidas hago un mulligan y la segunda mano suele ser bastante buena nos la vamos a quedar piromante vía chino lo vamos a dejar porque lo vamos a usar para subbloquear alguna de sus criaturas o lo que sea además fijaos la dificultad que tiene su mazo es un tema de tierras vale un tema de maná como lleva tres colores es roja, blanca, negra sale con prisa muchas veces se encuentra en la situación que estamos viendo voy a matarlo ya porque si justo a continuación viene una una judith por ejemplo o cualquier otra criatura que pueda digamos favorecerse de esto o esto se favorezca de ella va a ser peor ¿no? entonces lo matamos ya en main phase en nuestro propio turno y fuera ¿veis? o una cosa de este estilo lo podría haber matado en respuesta y tal pero bueno me podría haber esperado quizás tendría que haberme esperado ahora que lo pienso no sé por qué lo he hecho en mi turno pues voy a hacer lo mismo voy a quitarme de en medio el celebrante cruel y es lo que es lo que pasa con este mazo yo creo que si eliminas sus amenazas pues no tiene amenazas claro entonces no te puede ganar tenemos chispa de sobra eso no me lo esperaba tendría que haber metido la cuarta espiral de lava no me esperaba esto uff problemas problemas serios a ver me la puedo jugar a ver si robamos el trasgo portacadenas en mano tenemos 11 daños también me la puedo jugar a ir a por su cabeza y matarle voy a hacer eso voy a esperarme al menos un turno uff es que si tuviésemos el trasgo portacadenas sería tan bueno me voy a comer un ataque al menos un ataque y ya veremos si cambiamos de idea en función de lo que el juego de ahora podemos bajar a 11 contra él y ya mataremos esto si robamos el trasgo portacadenas vale vale vamos a meter la cuarta espiral what esto estoy que no me lo esperaba tampoco pues tenemos que hacer un chum bloca esto el siguiente turno y creo que es imposible ya que ganemos esta partida bueno vamos a ver cuánto sacrifica vamos supongo que sacrificar será fin de la balanza ¿no? bueno y el iniciado seguro claro wow no me esperaba que fuese tan a lo grande tan a lo coste alto bueno no vamos a darlo por perdido porque podemos chumblotear al dios mira el trasgo portacadenas si lo llevo a saber matábamos es el a fin de la balanza aún así no lo veo esto a ver si le tiro el choque a él vale podemos matar el bontu ojo cuidado y nos tendría que atacar dos turnos esto es un poco absurdo si se lo hago a él toda la cabeza le dejaría en seis no sería suficiente no me he equivocado bueno da igual quería tercero al bontu pero es que estamos perdidos igualmente no atacamos tenemos que chumbloquear al bontu aquí tiene amenaza vale no he dicho nada he dicho nada podríamos haber matado al bontu con las dos chispas pero entonces claro él se quedaba con 12 vidas y tampoco le matábamos no estábamos ahí en circunstancias chungas pues el candelazo ardiente se vuelve mejor después de ver lo que nos ha jugado cuarta espiral de lava y es que esta versión este mazo lleva únicamente tres trazos portacadenas es cierto la chandra la voy a dejar le voy a quitar algún ensartar a los críticos que son a veces un poco difíciles de jugar y le voy a quitar un par de no le voy a quitar los ensartar a los críticos yo creo que a veces son difíciles de jugar como estaba comentando hace mucho daño pero vamos a meter tres cañonazos ardientes aunque el problema son las criaturas grandes no las pequeñas voy a cambiar de idea voy a dejar tres ensartar a los críticos voy a quitar los los cañonazos ardientes vamos a dejar nuestras criaturas pequeñas para meter presión desde el principio y lo que vamos a hacer es someter el cuarto la cuarta espiral de lava eso sí vamos a por ello si juego en bontu es quinto turno es muy tarde y se supone que deberíamos haber ganado ya la partida a esas alturas veis el mulligan que hemos hecho por cierto que es lo importante de este vídeo no nos ha afectado prácticamente nada yo creo que la partida ha sido normal y no hemos estado tan lejos de ganarla salimos cero tierras ya veis como el mulligan me da las tierras que necesito o quizás no mulligan a 5 venga va nos la podemos quedar y un vaporador vale bien no está mal pues malabás a ver si no tiene jugada de primer turno no la dure snow nos quitará la espiral de lava supongo que nos quitará la espiral de lava o iluminar el escenario quizás vale iluminar el escenario lo cual no está mal porque la verdad es que mulligan a 5 y que te hagan una coacción lo primero duele bastante pero si no hemos visto que lleve removal no ha jugado ni un solo removal este vaporador le puede le puede matar venga ya es injusto la espiral de lava lo cual es signo de lo que viene después rojo negro de momento no vemos que tenga llanura sin llanura no puede jugar el serafín le podríamos tirar una espiral de lava a esto porque entonces no volvería no tendría la habilidad de enrolar venga me la voy a jugar le voy a tirar la espiral de lava así nos lo quitamos de en medio para siempre porque lo exilia y empezamos a pegar con el vaporador a la fuga esta partida no tiene ningún sentido deberíamos conceder no perder el tiempo y jugar una más a ver ya tiene mano blanco también además seguro que me acabo arrepintiendo de tirar la espiral de lava al biche en juevese voy a dejar la montaña en mano por si tuviese más quitacartas a ver si conseguimos digamos baitearle que nos tire otra coacción o un quitacartas o algo a la mano y perdemos una bueno si es una coacción no perderíamos la carta la habríamos hecho perder un poco yo el turno cuarta tierra será fin no celebrante curre el par con el podemos vamos a atacar supongo que lo va a dejar pasar no juguéis tierra antes de iluminar el escenario esto son buenas noticias dos tierras bueno no pasa nada son dos tierras que nos quitamos en medio lo malo es que teníamos ya otra tierra más en mano esa es la mala noticia veis si hubiese jugado a tierra antes de jugar a iluminar el escenario habría perdido una de estas dos montañas uff secador de medianoche bueno tampoco es malas noticias ah pero es que hace de la narvida con esto voy a atacar a ver como bloquea y en función de como bloquea le vamos a matar uno de los bloqueadores voy a matar el celebrante cruel hace drenar vida de uno bueno gana una vida o una carta la verdad es que le da una carta extra quizás que podría no haberse dado si le da una carta extra de regalo de propina por el segador de medianoche pero tampoco teníamos mucha más opción podría haber matado al segador de medianoche directamente y haber atacado después en cuyo caso habría hecho dos veces de tener vida creo que prácticamente lo mismo una cosa que otra a efectos prácticos una carta menos la habría eso sí creo que es más importante no haberle dado la carta que la vida que ganaba vale sacerdotisa problemas si robamos una chispa y podemos matar a esta sacerdotisa todavía podemos hacer algo vale él no sabe que tenemos esta carta en mano o sea no sabe lo que es lo que tenemos en mano y puede pensar que es una chispa si ganamos con Muliran a 5 y con dos coacciones en los dos primeros turnos uff vale no es mal no es mal robo ¿qué hacemos? ¿le matamos el cerebrante cruel o el segador de medianoche? ¿o le matamos la sacerdotisa? si bloquea con los tres le matamos los tres vale hace lo mismo de antes si le matamos el segador de medianoche roba una carta menos pero gana una vida más me va a matar el cerebrante digo el segador para que robe una carta menos que es lo que podríamos haber hecho antes bueno yo que sé yo este mazo la verdad es que esta versión del mazo tal como me ha pasado Alejandro Hernán yo le metería más chandras porque no tienes bueno es que los factores de riesgo están bien pero creo que no son tan impactantes como una chandra yo le metería más chandras a este mazo pensaba que iba a atacar con los dos nos venía bien que atacase con los dos nosotros pegamos mucho más que él se lo comerá supongo vale jugamos el fanático flamígero con el cual eliminamos la posibilidad de que con esa solquisa nos haga sacrificar el vapor de la fuga se ha robado unas poquitas tierras se ha ido hasta 7 de todas maneras yo me imagino que su mazo lleva bastantes tierras nos tenemos que comer de nuevo el ataque del carnicero porque si sacrificase el fanático flamígero para bloquear y matar esto él usa la habilidad de la sacerdotisa y me mata el vaporador así que ataque que nos tenemos que comer nos baja a 8 esto hace otros 2 por cierto y otros 3 más 5 roba una carta dos manas negros es un montón de ventaja pero 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 le dejaríamos a 4 atacando con nuestro evaporador si no roba nada le podríamos llegar a ganar incluso ah bueno y el diablo de las canderejas también hace daño claro ah bueno de hecho nos puede matar el evaporador si quiere o sea básicamente podría resetear la mesa ahora mismo si quiere quizás sea lo más lo más cauto ¿no? va por nuestra cabeza no parece la decisión óptima ah claro al sacrificarlo nos mata el diablo el fanático flamígero y tenemos que sacrificar el evaporador cierto no había caído no se me había ocurrido esa esa interacción claro tenemos que sacrificar el evaporador a la fuga bueno si te quedamos una chandra se podría llegar a remontar esto vamos se remontaría casi seguro ay dios no es una chandra pero es algo si él no roba nada no sé cuánto será fin de la balanza la verdad es que esta baraja la suya es bastante mala no sé cómo nos ha bueno sí nos ha ganado porque hemos hecho un ligano a 5 y nos ha hecho dos coacciones y la segunda partida nos ha pillado totalmente por sorpresa con esos costes altos pero es lo que tiene esto aquí se la ha jugado un poco si yo hubiese tenido aquí una chispa le mataba al bicho le tiraba la chispa a la cabeza y le bloqueaba la sacerdotisa y perdía bueno pues en Best of 3 veis en Best of 3 yo he notado o sea se nota ¿no? se nota que tras hacer mulligan te da un poquito lo que necesitas es cierto que en esta última partida no ha ocurrido eso pero en la en la primera y en la segunda sí más o menos lo hemos visto en la primera de dos tierras en la segunda hemos hecho mulligan y ha sido la mano luego perfecta y sobre todo en Best of 1 en Best of 1 sí que se nota bastante que en Best of 1 hemos ganado todas las partidas que hemos jugado en Best of 3 hemos hecho 1-2 en esta ronda que hemos palmado al final y bueno nos hemos hecho más o menos una idea de cómo funciona así que nada probadlo vosotros si queréis probar con 14, 13, 12, 10 tierras 16, 17, 18 con la monorroja o lo que sea pero digo que en el fondo no cambia mucho ¿qué más te da con la monorroja? llevar 13 que 17 que 21 si el juego más o menos tiene un algoritmo interno está programado para que te dé exactamente las tierras que necesitas más o menos a lo largo de una partida entonces por eso que vas a robar una serie de hechizos que son todos iguales porque me meto rayo del hechicero o me meto en saltar ¿qué más da? si todos hacen lo mismo todos hacen tres de daño a la cabeza del oponente o de una criatura bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego